Lo que dijo el fiscal general, que lo escuchamos en todos los medios, dio nota, fue muy generoso, diciendo que esta situación no ocurre en corriente nunca, que los últimos casos fueron del 93 al 98, como hablando de un paraíso terrenal. Bueno, el intendente de 9 de julio dijo que había narcotráfico, que había trata de personas, que no deberíamos sorprendernos, ¿no? Después se cayó la boca, también es curioso, dijo, revisen a la policía, y luego se llamó silencio y no dio más nota. Otro tema, Patricia Bullrich dijo que iba a Paraguay por este tema, es un dato corregido por el Ministerio del Interior de Paraguay, que dijo nunca la ministra del Interior nos llamó para venir por este tema, si no, perdón, termino, sino que viene por una cumbre en Paraguay de la OEA, y lo que ahora vuelve a decir Bullrich es, estamos en comunicación, que es lo que debe ser, con la policía de Paraguay. No hace falta viajar en tiempo de Wi-Fi, ¿no? El departamento antisecuestro, el jefe del departamento antisecuestro de Paraguay, que fue detrás de la pista de Ciudad del Este, dio negativo, ahora Bullrich confirma dos llamados, hubo al 134 desde la Argentina, y esas dos pistas dieron falsas. Ahora agrega que para mí marca todo un dato, ¿no?, de lo que falta. Dice, estamos en comunicación con la policía de Brasil para que acceda a comenzar la búsqueda, ¿no?, para empezar a coordinar, esto debería estar hecho desde el día uno, de hecho, bueno, dos días después de la alerta interponio. ¿El alerta Sofía arrancó en qué momento? El mismo día, pero no se aplicó el mismo momento, o sea, la denuncia fue el mismo día, pero no lo pusieron las autoridades policiales de 9 de julio en acción. Por lo tanto, hoy lo que decían investigadores, el protocolo no es una burocracia, es una forma de laburo, ensuciar la zona donde aparentemente se perdió un pibe de 5 años, plantar pruebas, es un delito, lo haga quien lo haga, no es una falta de amabilidad, como dijo la ministra. Pero ¿quién tenía que hacer eso? El comisario que es parte de todo esto, que está detenido. Además, los allanamientos con perros, a ver, el aroma de la persona, el perfume de la persona, dura cierta cantidad de horas en el lugar. Tres días y medio en lugares abiertos, doce días en lugares cerrados. Por eso, ¿de qué sirve que haya allanamientos actualmente con perros? Si ya pasó doce días, ¿en qué suma, en qué sirve? Es algo que consideren que el OAN haya podido en las últimas horas regresar a esos lugares, pero la verdad que suena bastante insólito, lo que no hicieron los primeros días, lo están haciendo los últimos días, cuando en realidad no sirve y no suma. Yo me quiero agarrar de lo que dijo Bullrich, porque hasta ahora las pruebas que hay, por lo menos lo que ha trascendido a los medios, es la prueba positiva de los perros, ¿no? En el auto dio tres perros, han dicho, bueno, olfatearon, dijeron, hay olor a loan. En la camioneta, dos de tres, dos de tres confirmaron. Después no se supo nada más, se habla de entrecruzamiento de llamados por esa antena que está cerca y que tiene un radio de 100 kilómetros, donde se habrían establecido cinco llamadas del excapitán de navío. ¿Sabés qué nos avergüenza, Diego, y vos cubrís policiales? El sistema Excalibur hace 15 años era una novedad. Hoy debería ser una habitualidad. No tenés que ir a la celda, poder registrar cada teléfono. Mi esperanza es que haya un montón de elementos que nosotros no sepamos. Porque el fiscal que trabajó, si bien trabajó lento, Omar y lo podemos cuestionar largo y tendido, era muy reservado. Te digo porque yo consulté con fuentes políticas de corrientes muy altas y me dijeron, este fiscal es hermético. El fiscal sí, ahora el comisario se queda con el celular, perdón, digo esto, el comisario se queda con el celular de la madre de Loan y hay dos versiones contradictorias de los familiares, que rodearon un monte para ir al Naranjo 1 o que cruzaron por medio de un cañaveral y un monte. ¿Hay contradicciones? Sí, también cuando el padre dice que nunca se fue a dormir la siesta y supuestamente se había ido a dormir la siesta. ¿Qué hacía el padre en ese almuerzo? Si dice que se llevaba mal con el tío, con su hermano, o sea, se entiende. ¿Qué hacía si se llevaba mal con la mayoría o no los conocía? Hoy apareció un nuevo dato con respecto a que Loan estuvo casi de casualidad en ese almuerzo, porque ante la versión de que el almuerzo se había hecho para llevárselo como algo premeditado, dicen que cuando el padre se subió al caballo para ir a la casa de la madre, recién ahí Loan le dijo, me llevás, puedo ir con vos, y que no estaba previsto que Loan estuviera ahí. Enseguida vamos a estar hablando con una periodista en instantes solamente con una periodista de Paraguay, a partir de esto que decía la ministra de Seguridad, que ya se está trabajando en colaboración, en equipo, junto a Paraguay, junto a Brasil. Y a propósito de esto, alguna vez le pregunto a alguno de ustedes, ¿fueron a las cataratas del Iguazú? ¿Anduvieron por la famosa triple frontera? Da miedo. Bullrich lo va a negar el gobierno de Paraguay, pero estaba totalmente contento de que ella venga. ¿Ah, sí? Ella sí iba a venir, sí, ella iba a venir para el evento, o sea, para la convención de la OEA. Pero después mandó a su segunda, tercera y quinta, porque terminó siendo nada esta convención al lado de la prioridad de que Loan aparezca. Y Paraguay lo va a negar, pero yo tengo mis fuentes tanto en el gobierno como en el Ministerio del Interior, dirigido por el ministro Enrique Riera, no estaban contentos con que ella venga, porque ella, si ustedes bien recuerdan, ella ya estuvo hace semanas en Paraguay y habló con la familia de los secuestrados, porque tenemos secuestrados hace, algunos hace más de 10 años, otro de 4 años, otro de 8 años, la pequeña Juliette Yuyu, que es un caso casi similar al de Loan. Desde el 2020, ¿dónde está Yuyu? ¿Y ustedes creen que el gobierno de Paraguay quiere los ojos del mundo, que gracias a ustedes y a la visibilidad que le están dando, quieren tener? No, porque saben la vulnerabilidad que tiene el sistema aquí y que sí se trata de esto, que valga la redundancia, trata de personas, porque trata de personas, hay que explicarle al televidente Karina, que es explotación laboral, es también tráfico de órganos. Hay un informe de la BBC del 2023 donde se hablaba de órganos que se trafican en las fronteras y el 75% está dividido entre riñones y corazón. Ahora, Silvia... Con un costo mayor de 200 dólares, 200 mil dólares. Ok, Silvia, vos decís que estás estudiando este tema y que estás investigando esta situación hace años. Conozco la frontera hace años. Ahora, como yo decía ayer al comienzo del programa, hay mucha gente que deliberadamente mira para otro lado, para que esto siga sucediendo, porque es seguramente el negocio más oneroso que... Ahí estamos hablando. El 10% es, aunque lo quieran negar, está el primero comando de la capital que es el conocido PCC, está el comando vermelio, está también dos amigos, dos amigos, está también el cartel de Sinaloa. En un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aseguraban en el 2001 ya la presencia del gengolide jamás. O sea, estamos hablando de tráfico de armas, de tráfico de cocaína, de lavado de dinero, de tráfico que trata de personas. Te agrego un dato a esa crónica brillante que hiciste, porque bueno, hoy entrevisté a un ex comisario de la Policía Federal encargado de lo que fueron investigaciones ligadas a estas redes de trata. Las cosas que cuenta que pasan en esa triple frontera, por ejemplo, Sudamérica es el principal exportador y vos dirás, de materias primas. ¿De qué? No. ¿De? De personas en situación de trata. Dios santo, querido. De personas... ¿Perdóname, cariño, que tenga que decir esto? Es una fábrica de trata. Dios mío. Sudamérica. Y todo confluye el aeropuerto, digamos, el punto, el puerto... Sí. ...sería Paraguay. De Paraguay van a distintas partes del mundo y con distintos fines. Hay que hacer la corona, perdón que te interrumpa, mi querido colega, perdón que te interrumpa, pero hay que decirle algo a Nimio Cardoso, nuestro jefe de antisecuestros y que está trabajando en la trata de personas aquí también. El 75%, según la website propia de Paraguay, UNFPA Paraguay, que es un organismo de las Naciones Unidas, habla de que hay un 75% desaparecidos que son mujeres, niños y niñas. Entonces, ¿cómo pueden salir hoy a decir que en Loan ni siquiera hay una posibilidad de que haya pasado? Volviendo a Loan. Sí, volvamos por favor a Loan. Volviendo a Loan, hoy me decía esta persona, no me acuerdo el apellido, para nombrarlo, Ñamandú, creo que es. Sabe y un montón. Me dijo, Loan puede estar en cualquier parte del mundo. Loan puede estar en cualquier parte del mundo. Lo último que se sabe, me desconcierta lo que dijo Patricia Bullrich, la ministra, salvo que se esté guardando algo que todavía no estén trabajando coordinadamente con la policía de Brasil, la verdad que deja mucho que desear y preocupa. Déjame redondear esto. Para volver al caso Loan, se sabe que salió del campo, supuestamente, según la reconstrucción, en la camioneta, después lo traspasan al Forca Bordeaux, el excapitán de navío y la funcionaria. Y a mí me dicen que en algún punto de una ruta, obviamente en dirección a una frontera, hacia Paraguay, Brasil, lo pasan a otro auto. A partir de ahí, yo creo que la justicia no tiene absolutamente nada. Ni idea. de datos con respecto a Loan. Las características que yo hablé con informantes que tengo en la frontera me dijeron justamente son de menores de edad, que son más fáciles de manejar, que pueden pasar desapercibidos, características que tiene Loan. Y hablaba Karina, incluso escuchaba, le pasaban de celular. No necesitas ni siquiera tenerlo en la cascuela, Karina. Puede estar al lado tuyo y la criatura puede estar amenazada. Es más, las personas que saben de lo que estoy hablando, podés caminar por el famoso puente de la amistad y nadie te va a parar con una criatura de cinco años. Digo, si estás sentada delante, salvo que tengas colecciones. Tenés que mostrar documentación, sí. Pero no estamos hablando... Pero menores tampoco entran y nadie va a decir nada. Podés pasar caminando o en una moto porque te llevan y te traen en una familia o algo. Obvio que el chico puede pasar caminando. O dormido, dormidito. O dormido y no lo van a controlar. Y nos pueden mintiendo, por favor, gente, todos los días. ¿Y qué dispositivos tiene el gobierno de Paraguay, Silvia? Digo, para hablar de LOAN hoy y qué posibilidades de encontrarlo. Hay en el supuesto hipotético caso de que esté en territorio paraguayo. Paraguay tiene instituciones, secretarías, direcciones, dependencias policiales que se dedican específicamente a esta tarea de rastreo y búsqueda. ¿Qué se puede poner en acción ahora en tu territorio para buscar a LOAN? Lamentablemente nada. Si la alerta amarilla surgió el 20 de junio fue gracias a la Interpol. Nosotros no tenemos lo que es conocido en el mundo como alerta Amber, lo que es conocido en Argentina como alerta Sofía. Nosotros estamos con alerta amarilla que fue impuesta por la Interpol a Paraguay en todo caso. Son precarias las formas. Sí, Silvia, te agradecemos este contacto interesantísimo, todo lo que compartiste con nosotros. Seguramente vamos a volver a hablar en otro momento. Un beso enorme. De corazón, chicos, espero que aparezcan luego. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Bien, sí, Diego. Te puedo leer dos mensajes. Dale. Los que viven, los que viven, porque lógicamente uno va de visita, sabe que es un colador la frontera, pero gente, me escribe alguien que vive en Posadas, me dice, ¿ustedes se espantan con el tema trata? No tienen idea lo fácil que es cruzar a Brasil y a Paraguay. Hay cientos y cientos de lugares para cruzar que nadie controla porque es imposible de tantos que hay. Es de terror. Incluso en algunos cuando baja el agua cruzas, digamos, caminando. Caminando. Caminando como si nada. Pero, por supuesto, esta gente lo debe tener clarísimo. de una persona que vive en Posadas y fue testigo de dos episodios de cómo se querían robar a dos nenas. Ah, sí. una en una carnicería y la otra a la salida de una iglesia. Un auto polarizado que frena, se bajan dos personas, las tratan de agarrar y no se las llevaron porque intervinieron el cura en un caso y el carnicero en otro. Así se vive. Así se crían los chicos en estos parajes como el Algarrobal a merced de estas redes del trata que son el delito más sofisticado del mundo. Factura miles de millones de dólares. Algunos dicen más que el narcotráfico. Bueno, justamente hablando de dinero y del que se habla poco y nada. Me sorprende que no se haya ofrecido una buena recompensa económica todavía porque a veces es una herramienta para que hablen vecinos, para que hablen testigos que hoy tienen miedo pero ante una buena oferta económica ha pasado hace poco en algún caso. Tiene que ser primero federal que es lo que decía la ministra Bullrich que está en tránsito a eso. ¿Qué están esperando? Es un trámite institucional dentro del sistema judicial de nuestro país. Dos datos que voy a decir. Por favor busquen en Flow o en la plataforma que tengan el programa GPS de Rolando Graña del último domingo donde dan cuenta de otra problemática que se suma a esta. Sí. Que el actual gobierno y esto no tiene que ver con sindicarlos culpables de nada pero desarticuló, rompió, desinvierte todas las instituciones que están justamente en la lucha contra la trata y al rescate y acompañamiento de las víctimas que fueron rescatadas como Susana Trimarco ha rescatado un conjunto de chicas que estaban metidas dentro de la prostitución. Y por favor más allá de Loan y por Loan vean hoy El sonido de la libertad una película multipremiada que se te ponen los pelos de punta. Déjame decir algo porque es muy ilustrativo de lo que estás contando. Voy a dar bien el nombre la persona que entrevistamos hoy en A24 es Alejandro Nyamandú fue comisario es un ex comisario general condecorado en distintos ámbitos internacionales Interpol y otras entidades. En el corte me puse a charlar con él de esta película es de un agente de la Homeland Security bueno esta institución de seguridad de los Estados Unidos y justo un compañero de él se formó con el que es el que bueno da origen a esta a esta película con este investigador la policía federal tiene investigadores preparadísimos y me dice este compañero mío recontra preparado ¿sabés dónde está? Haciendo sumarios en Comodoro Rivadavia casi como que a los más formados los pusieran de castigo no me extraña en absoluto en absoluto exacto cuanto más capacitado cuanto más corajudo valiente y armado para enfrentar estas mafias más lejos lo van a poner tienen más comisarios más ciel no esos que tiran para el costado directamente encubren pero más allá de los comisarios más allá de esta gente preparada que las desplazan y no ponen en lugares donde no tendrían que estar qué pasa con la familia ¿no? una familia que escuchás las versiones de cada uno y son versiones totalmente diferentes yo siento que cuesta el colaborar escuchás a un nenito que lo están grabando uno de los primos que dice acá nunca vino lo han escuchás la versión del padre del hermano de lo han y nada cierra ¿cómo puede ser que la familia colabore de esta manera que siento que no está colaborando en nada? a mí me sorprende ocultar los celulares no querer hablar entre ellos no querer ponerse a disposición de la justicia bueno uno no sabe si es humildad o complicidad si es gente humilde no sé que no maneja los teléfonos pero digo pasaron 12 días 12 días pasaron de que tu ser querido no está con vos pero ¿cuál es tu hipótesis? rara mi hipótesis es que algo raro no están queriendo decir hay acusaciones cruzadas en un primer momento se contradicen los padres de LOAN tuvieron abogados distintos eso llama la atención al día 12 se separaron no es coherente por la interna familiar que se dio por el hecho de que la hermana del padre la hermana del padre es la mujer de Benítez el tío detenido la Udelina Peña claro eso provocó un enojo en la madre que desconfía de la Udelina y lógicamente de Benítez que la justicia desconfía de ella ahí estamos viendo parte de la casa Cari y Diego de la abuela donde vas a ver cerca de la abuela tiene como un cañaveral puesto decorativamente para cortar visual por lo tanto no pudieron ver a la salida de esta pequeña chacrita para donde iba Loan si cruzó el cañaveral junto a sus acompañantes otros chicos y adultos o si como dice uno de ellos dieron la vuelta porque de verdad meterse en el monte es peligroso digo más allá de una situación de ataque externo de un animal puede pasar de las mismas ramas que están ahí de los bichos que andan por ahí es normal uno de ellos dicen que dieron la vuelta sin embargo otro dicen que cruzaron por el medio del monte y que ahí lo van antes de llegar a un naranjo porque ahora parece que hay dos hay dos desapareció hay dos naranjos por eso un familiar dice en el naranjo que yo vi había naranjas Sí, pero el naranjo que estaba en el patio de la casa es decir de la mesa a cinco pasos tenía naranjas la pregunta es obvia para qué fueron a buscar naranjas a 500 metros cuando además en la propia casa había naranjas los perros olfatearon a Loan hasta cierto punto no hasta el naranjo no hasta el naranjo extrañísimo que los seis imputados no quieran declarar insólito es increíble vas y decís lo que pasó y listo ¿cómo es que no quiere declarar? ¿qué te hace pensar que están todos hasta las manos están todos hasta las manos ¿verdad? todos o sea no solo que estuvieron ahí sino todas estas conexiones me voy a tomar un minuto digamos porque cuando estábamos en Telefe laburamos mucho el caso de Susana Trimarco y Marita Verón de hecho estaba la telenovela Vidas robadas sí claro inclusive acuérdate la protagonizaba Facundo Arana y Facundo se metió en el tema a investigar es un gran testimonio Facundo habría que llamarlo es un gran testimonio entonces te enterabas de qué pasaba Marita desapareció la madre empieza a buscar empiezan a buscar gente después lograron rescatar pero escucha esto que pasaba cuando llegaban a rescatar a una chica que este cuarto después venía no 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 puede bueno no hace una hora y media se fue el juez del pueblo no o sea claro o sea los quienes iban a los locales de trata de personas era toda la edad local digo el juez el comisario lo que estamos viendo no había manera de desarticularlo exactamente entonces puede pasar ahora lo mismo es decir loan trata de personas están todos metidos todos metidos cada uno con su nivel de responsabilidad por supuesto pero todos metidos porque si no nos explica como todavía no se sabe nada totalmente hay una protección porque están todos hasta la manita bueno hay un dato esa frase esa frase de no hay trata sin clientes no lógico eso también sin clientes no hay trata no obvio es clarísimo pero mira te digo las tenían porque me acuerdo del testimonio lo hemos hablado como las las drogaban y las tenían prácticamente zombies a las chicas totalmente para violarlas en grupo entonces pasaba pasaba el juez pasaba el secretario pasaba el fiscal tal hijo de puta pero claro un datito nomás el comisario Doña Mandú hoy desbarató una banda en una colonia alemana donde prostituían menores de edad en Paraguay ahora me contás con lujo de detalles Diego antes vamos con Cristian Balbo desde Corrientes que está en la casa de la abuela del niño vamos Cristian estamos con vos aquí en a la tarde perfecto ¿me oís Cristian? así es estamos frente a la casa de Catalina en frente a la casa de Catalina aquí en el 9 de julio el lugar donde se lo vio por última vez Karina a Aloban con vida está reunida en estos momentos Catalina con su hija hija también que tenía chicos presentes aquel 13 de junio aquí en esta propiedad una reunión clave entre madre e hija considerando que para la abuela uno de los principales sospechosos del secuestro de su nieto es su tío político y por ese motivo es que están reunidos en estos momentos madre con hija en esta casa en el lugar donde se desarrolló aquel almuerzo el 13 de junio pasado Karina y de ahí partieron aunque hay un naranjal en esta casa importante que pudimos ver en la mañana de hoy junto al sector donde estaban almorzando ese estofado de pollo fue Antonio Benítez el tío político el que decidió recorrer casi mil metros de pollo no no Gracias por ver el video.